Con dos nuevos modelos, Porsche busca reinventarse y ahora su tecnología se acerca mucho más a lo que pasa en las películas. Desde el año 2010, la línea Panamera forma parte de la familia de vehículos de Porsche, pero esta marca añadió una nueva característica en el modelo 2017. Mejora su aerodinámica al transformarse, como si fuera la armadura de Iron Man. Este nuevo modelo, presentado oficialmente en Berlín, llegará en dos ediciones. Una versión básica, llamada Porsche Panamera 4S, que cuenta con un motor de 6 cilindros, 440 caballos de fuerza, capaz de alcanzar una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en un tiempo de 4 a 4.2 segundos. Por otro lado, la versión Turbo S del nuevo Panamera, la cual cuenta con un enorme motor de 8 cilindros, 550 caballos de fuerza y la posibilidad de alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 3.4 segundos. Todo eso bajo un caparazón. Lo que más impresiona es la capacidad del automóvil de transformarse al antojo del conductor, con el propósito de mejorar la aerodinámica a altas velocidades. Con solo presionar un botón, el alerón sale de su escondite como si fuera una pieza de la armadura creada por Tony Stark. Este nuevo Porsche tendrá un precio que irá desde los 125.000 a los 180.000 dólares. A fines de año, empezarán a verse en Europa.